Técnicos, guardarrecursos del MARN, habitantes de las comunidades y la municipalidad de Usulután se unieron para retirar toneladas de desechos acumulados en la río Barda instalada en la arenera del cantón Manuel Rafael Lazo de Puerto Parada, Usulután. Este programa de las bardas viene a contribuir a ese esfuerzo, pues ya no va a llegar toda la cantidad de basura que llegaba hasta el desemboque de río, sino que se va a ir acumulando en sectores, pero necesitamos planificar el mantenimiento que se le va a estar dando para estar recogiendo la basura que la misma barda está recogiendo cada cierto tiempo. Estamos haciendo las coordinaciones con las municipalidades para que ellos lleven a cabo la actividad de limpieza y recolección, transporte de los desechos hacia el relleno sanitario, ya que es una actividad que les compete a las municipalidades. La colaboración de las comunidades y de las alcaldías es vital para el mantenimiento de las río Bardas. Nosotros como alcaldía le vamos a dar seguimiento a estas bardas, a mantenerlas limpias y además vamos a tratar de involucrar a los habitantes de la comunidad para que también ellos puedan ser beneficiados con estos desechos plásticos ya que tienen un valor agregado. La instalación de las río Bardas son parte de las acciones del programa SOS Ríos Limpios, impulsado por el MARN, que busca la protección y conservación de los principales afluentes.